¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Minecraft Y en el día de hoy vamos a hacer unos cuantos logros, la verdad creo que... Si no me equivoco, 3, 4, incluso a lo mejor 5, pero no lo sé Y vamos a dormir, eso es lo primero Vale, os voy a enseñar porque después de que me quedé en plan... Y después de que terminase el vídeo, me quedé un rato allí en plan esperando así O sea, literalmente me quedé quieto, o sea, me quedé AFK Para conseguir esto, o sea, ponemos aquí el horno y ponemos aquí el horno Vale, esto es todo lo que conseguimos en el capítulo anterior, menos esto Vale, tenemos un montón de cobre, hierro, que bueno Tenemos carbón, tenemos un... bueno, cubo de agua, a ver, la verdad no es la importancia Tenemos el... la calcita, el basalto liso Bloque de amatista, cúmulo de amatista, esto sí es verdad En el capítulo anterior nos quedamos sin cúmulo de amatista Y yo me quedé hasta que hubo más o menos 26 Me quedé... me quería quedar hasta 25 por lo menos Pero salieron 2 aloventos y me pillé 26 Esto sí lo conseguimos, esto es lo que pichamos con el fortuna Para rayos y bloques de cobre, vale Bueno, vamos primero a picar esto A ver cuánto da Me quedo callado para que veáis esto A ver, 1, 4, a ver esto cuánto nos da 8 ¿8? No, 8 que digo, que digo, espérate, espérate 8, ¿sabes? en plan sin matemáticas 12 A ver Hermano, este sí me ha dado 8 Este me acaba de dar 16 Este 12 8 12 Este me ha dado 4 12 Y yo, yo, escucha Me está dando una locura Vamos a picar No estoy mirando la parte de abajo Esto es normal Que de 26 saque yo 3 stacks y más de la mitad O sea Ahora mismo tengo 64, 64, 64 Y 47 Bueno Bueno, lo que es Vale Seguimos con el vídeo de hoy Y quería enseñaros Los logros Estos dos son bastante fáciles Este es bueno Este necesitamos un radio No sé si se de tormenta eléctrica O vale Con el Con el tridente Aquí pues Estos dos son bastante fáciles Este es bueno Tenemos que encontrar el bioma de la nieve Que es esta curiosete Este necesitamos un Un ahogado Y ya sabía Pues vale Vamos a hacer el primer logro de hoy Te miro Primer logro Te miro Eh, pues ya está Podemos en su logro Vale Mientras Que se hace eso Voy a ir calentando Cobre Bueno Para tener cobre No Vale Segundo del vídeo de hoy Pillamos esto Ah, por cierto He cogido panal De De las ovejas Que si le das con las tijeras Te da el panal Si le das con el fraco Te da lo otro Vale Dar cera ¿Y esto es lo que tiene? Bueno Eh, si No Y ahora el at Ah, no Que no he pillado el at Vale Vale, pues Disculpadme Un segundito Que no he pillado el at Y soy tonto Vale Tengo esto por aquí Lo de las armas Esto Sí Vale Pillamos un ancha cualquiera Esta misma Y pulimos con el ancha O sea El logro este Dar cera Y ahora pulir cera Vale Dos logros más Y si Vale Eh Me gustaría hacer este La verdad Me gustaría hacer este Y eh También me gusta ¿Qué es este? Es un avión Mira Ale No me lo puedo creer Mira al Ender Dragon Con un catalejo O sea Nosotros matamos al Ender Dragon Revivimos al Ender Dragon Lo volvimos a matar al Ender Dragon Y ahora me dices Que no mire con un catalejo Mira Eh Sinceramente Me voy a dejar Al que quiero Vale Segundo Que quiero hacer en el vídeo De hoy Bueno, segundo Bueno, sí Se podría llamar segundo Porque esto es como La primera parte del vídeo Eh Estas tortugas Me gustaría moverlas de aquí Porque la verdad Están ahí un poco puesta Entonces Me gustaría hacer una zona de tortuguitas No una granja Sé hacer una granja de tortuga Pero Eh No le veo utilidad La Sinceramente O sea La gente hace granjas de tortuga Para armarca Para Yo me carga el mu- Bueno pues Parece que no quiere cargar Ah, sí Bueno Se me olvidaba Hoy en Minecraft Va peor que nunca Vale Pero aquí estamos Tengo que mirar un gas Nada más un gas Nada más A un gas Para hacer El logro este De Es un globo No, me deja el shulker Y tengo otros coeres Vale Fácil Es un pájaro Es un globo Es un avión Esos son los tres logros Vale Pues Una vez Hecho esto Lo que comentaba La gente Hace Eh Granjas de ¿Cómo se llama? De De tortugas ¿Vale? ¿Dónde Te dan Caparazones de tortugas? Yo Sinceramente No le veo Una utilidad En el sentido De que Para ¿Qué quieres? Una granja De una cosa Que solo la vas a utilizar Para hacerte un gorro O sea Si una tortuga Eh Puede poner Hasta cuatro huevos Creo que eran Eh Y cada cuatro Pues se va a dar Uno Uno Y uno Y la granja No es que te acelere el proceso O sea La granja no es eso La granja lo que hace Es Eh He roto uno Me llevo los huevos ¿Veis? La granja no es Tiene el proceso Lo que hace la granja Es Almacenarte Eh Directamente Las ¿Cómo se llama? Estaba en bogear Aquí Bueno Esas tortugas Las voy a dejar Pero me voy a llevar Sus huevos ¿Vale? Voy a llevar Sus huevos Que mierda No puede pillar Esa adena Voy a pillar Otro Porque me da Toque No Tiene Adena Si no En plan 64 Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer En el video de hoy? Vamos a hacer Un recinto Para las tortugas ¿Cómo que un recinto? Sí Bueno Para tener ahí Huevecitos Y todo eso Porque a lo mejor Hago una granja De estas de oro Vale Lo que pasa Es que no sé Dónde hacerlo Y creo que lo voy a hacer Aquí También te digo Para que quede Más Estético Vale Me lo marca conmigo Tú Estaba preocupado Vale Piliamos cohete Lo que pasa No se hace No sé si hacer Eh Las tortugas Aquí O aquí Y creo que las voy a hacer aquí Porque en verdad Esto Vale Esto lo vamos a romper Y me voy a llevar Aquí Vale Os preguntaré ¿Qué es esto? Vale Este era El prototipo Del primer sitio Donde iba a hacer Las Las abejas O sea En vez de hacer Lo que he hecho Lo que iba a hacer es Mucho más pequeño O sea Ya lo estoy viendo Iba a poner Un árbol en medio Y ya está Ojalá que se pone Un ahogado O si no Ahora que se hace de noche ¿No? Sí Ahora que se hace de noche Podemos esperar A que venga un zombie ¿Vale? Y cuando venga el zombie Ahogarle Que sea que transforme En un traune Y O sea En un ahogado Y cuando se transforme En un ahogado Creo que lo que tienes que hacer Es Para este logro Para este El poder curativo De la amistad Es Sacar Al O sea Primero tú pegar Al traune Con la mano O con lo que sea Después sacar Al ajolote Que él le pegue Y tú lo rematas Y con eso Creo que ya estaría El logro hecho Después nos quedaría Esperar una Adormenta eléctrica O a un O a tener El encantamiento Del rayo Que intentaré Para mi experiencia Tengo literalmente 8 niveles de experiencia Porque me han matado Más creepers Que Otra cosa En ese juego Y bueno Entonces eso Pillaremos el rayo Y pues De la 1.17 Pues creo Que nos quedaría Quitando el del rayo Y quitando el del ajolote Nos quedaría el de Coger una cabra Y meterte En un barco Con ella Que también te digo Vaya logro de mierda Vale Vamos a empezar O sea Esto Va a ser No va a ser Nada importante O sea Va a ser Como para que quede Estetic Entonces Tampoco va Me voy a mirar mucho 1 2 3 Más o menos Quiero que quede como eso No 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 Vale Tengo más o menos La base en mi cabeza 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 Pero no es pequeño Lo veo pequeño ¿No? A lo mejor Un quinto Hay que pensar Que aquí van a haber Un montón de tortugas Y que está rodeado de agua Y quiero ponerle Como una islita en el medio Para que me entendáis Entonces Esto sería 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Vale Ahora si Más grande Quiero que sea como un circulito Y quiero que solo se pueda entrar desde arriba ¿Vale? De hecho Se pueden hacer Diferentes granjas Con los huevos de tortuga Que supongo que lo sabréis Por ejemplo La de oro La de oro es Una en la que se utilizan Muchas tortugas Oye Los gatos Estos de miedo No pero para allá Vete para allá En verdad puedo decirle Que me siguen Y es que tengo más gatos Soy el loco de los gatos Oye Pero que son mis gatos Me dice bacana En verdad no se para que tengo tantos gatos Esto es de Quiriarlo una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Con los gatos A ver 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Bueno ya siento el rato Ya estoy viendo el proceso Entonces eso nos quedaría En verdad pocos logros ya Lo que más nos queda es Terminar pues 2, 3, 4 Lo que es el La ciudad entre comillas El pueblo Y dejarlo un poco Más bonita Y ya Terminaríamos Vale Y este que no lo me he puesto antes Perfecto Vale pues Justo nos ha sobrado Lo que había preparado En el vídeo 3 stacks O sea Con lo que hemos picado Vale bien Entonces Ahora mi idea Vale vamos a pillar una pala Vale Me acabo de dar cuenta De que no es una buena idea Bajar con un cohete Porque va rollo Modo turbina Vale Era en este Siempre me equivoco tío Bueno en este tampoco Es en este Pala La pala mamada La pala de Dios La pala de Diosito Vale vamos a hacer una cosa Vamos a quitar primero esto Vale Y vamos a poner Una islita aquí No muy No muy grande Que queda simétrica Vale Me queda sin arena Bueno vamos a quitar Este Este Y este Y vamos a ponerlo aquí Y este lo quitamos Y lo pon Una y este también Y ponemos Una aquí Y otra aquí Bueno si Vale me gusta O sea No tiene que ser simétrico Y me gusta La verdad Aunque Este Mejor aquí Y esto aquí Vale pues Aquí irá la tortuga Y ahora lo que sería Es esperar Para que haya un ahogado Vale Y esto Si os preguntáis Por qué Obviamente Porque aquí va a ir El agua No hombre No No hombre No No hombre No Vale Hay que tener cuidado Que no se caiga la arena Esta pala Ya sabéis como va De hecho No tiene reparación ¿No? Así que tiene Vale Para el siguiente Nada Nada tío Para el siguiente vídeo Voy a intentar farmear Muchísima Pero muchísima Pero muchísima Vale no De hecho Vale Ya tengo una idea Para el siguiente vídeo Ya tengo una idea Para el siguiente vídeo Así que mañana Lo veréis Solo voy a decir Que es Una granja Ahora ya Os imagináis De que No necesito experiencia Y Bueno Y hay granjas Que son de eso Vale Si una cosa He aprendido En todos Mis años De Minecraft Es que Para tener El agua Bien equilibrada Y que no te entres Mareos Psicodélicos Es Primero poner una capa Y después poner la otra Vale Vale Vamos a quitar Esto lo que lleva Lo metemos Aquí Y vamos a meter Esto aquí Y esto aquí Vale Voy a pillar Uno No quiero Pillar más Y A ver Si Mira No queda mal De hecho Espérate Porque No sé Si lo hicimos No Pero Ahora lo podemos hacer Es que no tengo mesa No tengo mesa Hay un cristal Que es Como un cristal Opaco O sea No sé Si dice Opaco O translúcido Y lo que hace Básicamente Es Que no deja pasar El sol En plan Dentro de ese cristal O sea Detrás de ese cristal No deja pasar El sol Entonces Con eso Se pueden hacer Granjas de mobs Ya miraré yo Como puedo hacer Una granja De mobs Con eso Y a ver Que tal La A ver como sale Vale Un rauner De aquí Calamardos Necesitamos Un ahogado Necesitamos Un zombie Un zombie Un zombie Vale Allí hay un zombie Espérate Voy a utilizar El catalejo Porque me mola Más utilizar El catalejo Que lo hace Ahí hay un zombie Vale Vamos a intentar Atraer El zombie Bro Vamos a intentar Atraer El zombie Para acá No 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 Ahí le doy Vale Vale Seguirme 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 Mira 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 Un mini Para allá A ver No tiene por qué Ser un Un drone Pero Yo creo Que va a ser Lo más fácil Si que Sígueme Vale Vamos a matar Primero al niño Que no Maten Mis zombies Bueno Bueno Ahora Ahora sí Que sigue Vale Vamos a matar Primero al Charlie Tío Súper Chungo Dale Cagué 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 Tío Cagué 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 Cuidado Creeper Ah tío Que asco De vida No entiendo Por qué no tengo vacas Aquí dentro También os lo digo Un zombie Tío Mira esto Esta guapición El cataleo Aquí hay un montón De zombies Vale Vale Veníse Veníse Soy Cuatro Zombies Mira Colote Yo Podemos Vale Tú Vas a ser El primero Que te vas a Compartir Venga Ya A 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 Vale Vale Primero le pegamos Vale Primero le pegamos Porque mi ajolota no funciona Ahora dale Dale Capo A ver capo Pues tú no te vas enterar No te vas enterar Pero donde vas ¿A Le pegas o qué? Vale Ya 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 Un drone Dos drones Tres drones ¿Dónde va? Vale, pégale ¡No! ¡No! ¡Mi ajolote! ¡No! ¡La han matado, mi ajolote! ¡Ostras! Ahora voy a tener que buscar otro ajolote Ripajolote Da igual, tengo un sustituto Eran los dos rosas Ahí me mola el amarillo El amarillo es mi color favorito Por eso me mola más Os vais a enterar Voy a matar a dos ¡Qué envidia, eh! Vale ¡Bien! Tú eres fuerte Tú eres grande Tú eres de Esparta, seguro Venga, ahora vuelve a tu Pokémon El poder curativo de la amistad Vale, pues Mirad Hemos hecho cinco logros hoy Cinco logros Cinco Hemos avanzado bastante bien Pero hemos perdido un amigo O sea Hemos hecho cinco logros Pero ¿Qué te costó? Lo perdí todo Efectivamente Ese soy yo Ese soy yo ahora mismo Vale, pues Espérate Vamos a hacer listo Y vamos a poner bloques aquí Vale, vamos a intentar Hacer algo infinito Vale, primero vamos a equilibrarlo todo Y terminamos esto Y lo dejamos ya por aquí Por hoy Lo perdí todo, tío Esos ajolotes me caían bien Bueno, todos los ajolotes me caían bien La verdad De los últimos animales Que está metiendo Minecraft Este es mi favorito El ajolote En este sitio Se van a meter una burriada Las tortugas Porque no van a caber ¿Qué es lo que pasa? Vale Pero bueno Me da igual La verdad Bueno, aunque las tortugas No están mal Tío Minecraft debe meter pingüinos Tío Porque ¿Qué hace Minecraft? Que no mete pingüinos En los glaciares, tío ¿Qué hace? En plan ¿A qué está cerrando? Vale, ya está todo equilibrado, ¿no? Venga Pues ahora Ostras Pero es que pico ultra mamadas Aunque haya Solo lo quiero de dos alturas Bueno, ahora quitamos Lo que haya mal Y ya está Que es bastante La verdad Vale Y vamos a tapar Porque si por ahí Se me sale una tortuga Yo me mato Yo me mato Vale Nadando Lo quito más lento Que no es normal La velocidad que tiene esto O sea Ahí hemos hecho cinco logros Básicamente La mayoría de lo que nos quedan Son con Con A ver si me Si me sale, tío Con la cabra O sea Tenemos que encontrar a la cabra Bueno, también tenemos que hacer Lo que me mata Una grieta Un hostil de cada tipo Mata Bueno, come todo lo que se puede comer Pero es Ya No se da un poquillo Vale, vamos a dejarlo así De tierra un poco también A ver, tío Vale El casco este En verdad Tortuga está a flama O sea No No tengo un cantado No es mejor que el de Derite Pero sí que me gusta A mí, la verdad Vamos a quitar Lo de arena Porque lo pensamos Me gusta más Que quede todo Estético Vale Aunque también te digo una cosa ¿Cómo van a subir las tortugas ahí arriba? Vale Tengo una idea Tengo una idea Y si me da Puedo echar bomba Vale Vale O sea, así no queda mal En plan Bueno, es que lo sigo pensando Y es que va a ocurrir Ahí no van a caber las tortugas Pero también te digo Que den la vuelta Vale Ahora sí que es la mejor Ahora sí que sí Ahora sí Pues me voy a guardar Esta arena Y vamos a poner Los huevecinios Vale Vamos a ir poniendo Por todos lados Pues ya está Bueno pues Vamos a iluminar un poco Y yo creo que Ya estaría Y a lo mejor Lo pongo al de abajo Con piedra luminosa Así que pues nada Pues nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos mañana Adiós ¿Cuántos logros hemos hecho hoy? Gracias por ver el vídeo Gracias.